I tried so hard and got so far Ahí andan los niños ahora le toca a Leslie a jalar el profesor para rescatarlo Andamos acá en las clases de natación You have a man, I want you to pull me out. You can do this. You can swim with two hands, you can swim with one hand. Look at that, jump. On the side. Jump in, that dude. On that side. Yeah, jump in. Ah, 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 ah. Release that ball. Why are you holding the ball? Okay, thank you. Jump in? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Release the wall and tread. Release the wall and you do not need a goggle. Release the wall. Release the wall. Show me you can stay up on top. You good? OK? How good are you, you real good? por fin está aburriciendo la otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita déme en barra los jitomates rojos, eh, nada más los rojos, despacio, los rojos, ¿cuáles son rojos? Este es rojo. Ok, despacio, no los jales, despacio. Mira. Échalo. Va. ¿Este? Sí, todos esos rojos. Mira, amor. Este es rojo. Este es el rojo. Sí, está bien. Oh, my God. Despacio. Regalas. Necesito regalas, siren cómo está bien. Bien, este, bien marchitas, no ha llovido. Según iba a llover. ¿Qué pasó? Aquí andan las niñas, siren. Quieren comer. Estos no pueden ver a nadie en acá porque luego se vienen de volada. Con un pi. Está bien, papá. ¿Qué pasó, niñas? Tengo de mi perro de comer. No, 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 no. ¡Au! ¡Un pico! Este no está bien. ¿Qué pasa? ¿De qué lado? ¿Los de aquel lado? ¿No? Ok ¿Los de aquel lado? ¿De aquel lado? Yo lo agarro, tú vas a agarrar los dos Está bien llena, está bien llena las de estas matas Si los ven, unos traen hasta dobles Sí, está bien mi amor, está bien También ese estómago se va a madurar Sí, agárralo ¿Qué pasó mamacita? No, acá de este lado O a ver, fíjate si puedes agarrar ese que está ahí rojo de aquel lado Ajá Cuidado, no te vayas a lastimar Ahí, así, ahí Hija, bájate de ahí Ay, Dios Bájalo, bájalo Bájate Bájate Bájate, hija Es que quiere andar acá viendo qué andamos haciendo, es bien chismosa Mira, esa de una vez, mira, que está ahí Ese que está ahí abajo Sí, ese Si no se va a pudrir Está chistoso ¿Por qué es bien? ¿Por qué es bien? También es así, mira Ese que está ahí ¿Mhm? Ese que está ahí también de una vez ¿Este? Sí ¿Este? Sí, ese Este es chivo Agarra los rojos Ahorita los voy a amarrar una de esas No, ese Bueno, ese no lo hubieras cortado, pero bueno Ya 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 lo agarraste Ese no, ese no Todavía no Los rojos, papi Ajá Ahí hay otros dos rojos, mira Cayó uno Cayó uno Cayó uno Es como un bote ¿Por qué no puedo tocar bote? Hola, sí hiciste una buena cosecha, May ¿Por qué? ¿Por qué me agarras este? ¿Por qué me gusta? Sí, está bien, mi amor ¡Otro bote! Otro bote Ahí Ya, hijo Ya Oh, no, no, no Mira Ok, tráelo pues Ese No, ese no Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Ya Ya son todos ahorita Bueno, ya aquí están, mira Este ya se andaba pasando Pero está bien ¿Ready? Next up Ash conscience Me torna Hay Ped ale Sur Tu Su Te Tu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!